Una de las fobias más comunes en el mundo es la entomofobia o el miedo a los insectos. Espero que no tengas ninguna, porque hoy voy a hablar de bichos con los que definitivamente no querrás encontrarte. Desde el mortífero bicho besador hasta los auténticos tiradores y asesinos del mundo de los insectos. En este episodio te enseñaré estos y otros de los bichos más peligrosos del mundo y te diré lo que pueden hacer. ¡Vamos allá! Los escarabajos habitan prácticamente todo el planeta y no es de extrañar que se encuentren a cada paso. Por cierto, constituyen el 40% de todos los insectos, entre toda la abundancia y un insecto con un nombre imponente, el bicho besador. No, no es el tipo de insecto que te dará un tierno beso. Más bien, el beso será fatal. Las chinches besuconas o triatominae son en realidad horribles parásitos chupadores de sangre. Viven sobre todo en los trópicos americanos, México y América Central. En primer lugar son cazadores nocturnos. Durante el día están inactivos, pero al caer la noche se arrastran para cazar mientras sus potenciales víctimas duermen plácidamente. Estos parásitos los detectan por el dióxido de carbono que liberan al respirar. La chinche del beso tiene su nombre por una razón. Pica los labios de una persona cuando está durmiendo. Después de que el insecto beba sangre, deposita en la herida parásitos que pueden permanecer en el cuerpo durante mucho tiempo, destruyendo gradualmente a su huésped y multiplicándose. Además, la picadura puede transmitir un parásito unicelular que causa la enfermedad de Chagas. Su peligro radica en que en su fase inicial casi no hay síntomas. Sin embargo, al cabo de unas semanas, la persona es propensa a sufrir debilidad, dolor en todo el cuerpo, náuseas y diarrea, así como muchos otros síntomas desagradables. Se calcula que por término medio, hay una tasa de mortalidad de uno de cada 100. Escarabajo bombardero Se han descrito unas 400.000 especies de escarabajos, pero los científicos están seguros de que hay entre dos y tres veces más. Una de las especies de escarabajos más estudiadas tiene también un nombre imponente, el escarabajo bombardero. No necesita esconderse ni huir de sus enemigos, simplemente les devuelve los disparos. Este insecto de solo 3 centímetros de largo es capaz de disparar una mezcla tóxica y autocalentable de sustancias químicas desde las glándulas de la parte posterior del abdomen. Su temperatura puede alcanzar los 100 grados Celsius, y su velocidad del disparo es de 10 metros por segundo. Un disparo dura de 8 a 17 milisegundos, y luego se producen unas 10 ráfagas más, una tras otra. Pero entonces el escarabajo bombardero, sobre el que ya se ha formado una cortina de humo, no puede prescindir de la recarga. Unas glándulas especiales producen peróxido de hidrógeno e hidroquinona, que se acumulan en los almacenes de reactivos. Uno de los almacenes de reactivos, la llamada cámara de reacción, contiene una mezcla de enzimas. En caso necesario, las sustancias entran en una cápsula especial donde se produce una cascada de reacciones químicas. Después se calientan a altas temperaturas y se dispara una mezcla química cáustica. Por cierto, los escarabajos bombarderos disparan 5 veces más rápido que otros insectos que utilizan un mecanismo de defensa militar. Bicho asesino El imponente nombre de los bichos asesinos tiene su razón de ser. Se acercan sigilosamente por la espalda a su víctima, es decir, a otro desafortunado insecto, y la matan abalanzándose sobre ella y atravesándola con una especie de espolón o mejor llamado espada. Esta cosa tiene incluso un nombre, rostrum. Podemos suponer que este es el final. Acá se ha terminado, la víctima ha sido derrotada, el asesino ha triunfado. Pero eso no es toda la sofisticación. El hecho es que a través de su espada jeringa, el bicho asesino comienza a inyectar veneno paralizante y enzimas en el cuerpo de la víctima. Este líquido paraliza simultáneamente a la víctima y comienza a descomponerla muy rápidamente. Pero incluso, esto no es el final de todas las atrocidades. Una vez que se ha comido a las hormigas o termitas capturadas, el insecto asesino roja sus cuerpos sin vida sobre su espalda. Gracias a una secración pegajosa especial, los cuerpos se mantienen en su espalda, con bastante firmeza. En total, la chincha asesina puede pegar hasta 20 cuerpos sobre sí misma. Resulta que las arañas, sus enemigos naturales, atacan a los bichos con esa armadura hecha de cadáveres de insectos varias veces menos de lo habitual. Estos asesinos son muy inteligentes, ¿no? Meloidae He aquí otro propietario de un hombre imponente. Después de una picadura se forma un absceso en el cuerpo humano. El propio escarabajo no muerde, pero si se le molesta de alguna manera, su cuerpo empieza a segregar algo muy desagradable. Esta es su característica distintiva, la presencia de la sustancia venenosa Cantaridine en su hemolinfa. Este potente veneno es fácilmente absorbido por la piel expuesta. En pocas horas, el veneno es capaz de crear grandes heridas con pus y forúnculos en la piel. Al penetrar en los órganos internos, el veneno provoca alucinaciones, debilidad y náuseas. Incluso es posible la muerte. Sin embargo, a pesar de toda su antipatía, este insecto beneficia a la agricultura al destruir muchas plagas. Además de los escarabajos, hay muchos otros insectos despiadados en la naturaleza que también merece la pena conocer. Sigue con nosotros para ver la hormiga más peligrosa del planeta, los despiadados avispones y la oruga con la apariencia más engañosa del mundo. Para poner a clavata. Las personas que alguna vez han sido picadas por la bala hormiga dicen que el dolor puede compararse con una herida de bala. ¿Es realmente tan grave? Sea como sea, el aguijón de estas grandes hormigas tropicales que viven en América Central y del Sur es más potente que el de cualquier abeja o avispa. La longitud del cuerpo de la hormiga bala varía de 18 a 25 milímetros. El aguijón de la hormiga mide hasta 3,5 milímetros y su depósito de veneno mide casi 2 milímetros. Hay un conducto de 3 milímetros de largo entre el aguijón y el depósito. Parece un aparato minúsculo, pero es capaz de dar verdadero miedo. A este insecto se le llama hormiga de 24 horas, porque el dolor punzante de la picadura puede durar hasta 24 horas. Y en general, según el índice de dolor por picadura de Schmid, que determina el efecto del veneno de los insectos en los humanos y el dolor que experimentan, esta diminuta criatura tiene un índice de 4 más. Mientras que otros insectos que pican y muerden tienen un índice de 1 a 4. Avispón gigante asiático El avispón gigante asiático es la especie de avispón más grande del planeta. Un individuo adulto alcanza los 5,5 centímetros de longitud con un peso de 200 gramos y una envergadura de hasta 7,5 centímetros. El hábitat del avispón gigante asiático es Japón, Corea, China, India y las zonas montañosas de Sri Lanka. En diferentes países, el avispón gigante asiático tiene nombres distintos. Por ejemplo, en Taiwán se le llama abeja gigante cabeza de tigre. Y efectivamente, el insecto tiene una coloración parecida a la de un tigre, rayas negras sobre el cuerpo amarillo. Al parecer, el tamaño del avispón también desempeña un papel importante en ese nombre. El aguijón del avispón gigante asiático alcanza los 6 milímetros de longitud. El veneno de estos avispones se considera uno de los más tóxicos. Una persona que no tuvo la suerte de experimentar toda la fuerza y la furia del avispón gigante asiático comparó la picadura con un clavo caliente en la pierna. La picadura de este terrorífico insecto es mucho más peligrosa que la de otros avispones, ya que cuando pica, libera una cantidad impresionante de veneno. El avispón gigante asiático es mortal para las personas que padecen alergia al veneno de abejas y avispas, pero también puede acabar de forma muy triste para una persona perfectamente sana y sin alergias. Hasta 40 personas mueren cada año por la picadura del avispón gigante asiático. Al igual que los demás avispones, a estos insectos no les gusta que los molesten, y suelen atacar a las personas solo cuando se destruyen sus nidos. Cece Lo que hace peligrosa la aparentemente inofensiva y diminuta mosca cece no es ni siquiera la picadura en sí, sino el parásito que transporta al insecto. La mosca cece no es más grande que una uña humana, pero puede causar la tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño, que afecta al sistema nervioso central y provoca desorientación, cambios de personalidad, dificultad para hablar, convulsiones, dificultad para caminar y hablar, y finalmente la muerte. Sin tratamiento, el enfermo no tiene ninguna posibilidad. 60 millones de personas que viven en el continente africano corren el riesgo de contraer la enfermedad del sueño cada año. Los animales salvajes y domésticos también son susceptibles de contraer la enfermedad. Oruga del gatito O esta oruga parece más bien un bulto peludo. Aunque parece muy mona y se supone que es agradable al tacto, no se recomienda tocarla cuando te encuentres con ella. Y es que la belleza es un poder terrible. En este caso, la belleza es la principal arma del insecto. Tocar a esta oruga puede causar quemaduras en la piel, ampollas, náuseas, dolor de cabeza y a veces dificultad para respirar. Esta inusual oruga se encuentra en árboles y plantas del jardín del sur de Estados Unidos, México y algunas partes de Centroamérica. Y eso es todo, chicos. ¿Qué insectos te dieron más miedo? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.